El día de ayer he sostenido una reunión con parte de la bancada de Acción Popular y estamos presentando en la presente semana una fórmula legal de una ley de reforma del artículo 130 de la Constitución Política para suprimir la cuestión de confianza que debe plantear el Consejo de Ministros cuando inicie su gestión para evitar que estas situaciones den como consecuencia los hechos que han acontecido este mes pasado. Entonces, en consecuencia, creo que hay toda una intención por parte de las nueve bancadas de que estas reformas políticas se puedan dar en el momento adecuado. Nuevamente, asumir el compromiso, estando aquí con el presidente Álvaro Paz de la Barra, presidente del AMPE, estas iniciativas legislativas que realmente configuran el fortalecimiento de la descentralización. Una descentralización que quizás todos hubiésemos querido que hubiese funcionado mejor, pero que tiene serias debilidades y que esto pone en el descubierto cuando tienes un presidente visionario. Muy bien, lo decía el presidente del AMPE, este impuesto al rodaje que fue instalado en el año 1984. Angélica, parte de esta conferencia de prensa, pero en otro extracto, brindó más detalles sobre este proyecto de ley, pero también se refirió a lo que ocurrió ayer en este grupo de trabajo frustrado, en todo caso, que elegirá a los miembros del Tribunal Constitucional, lo que será encargado de elegir a los integrantes del TC, porque él ha señalado que los grupos de trabajo tienen autonomía. Vamos a escuchar lo que dijo de este tema y los detalles de esta propuesta legislativa. Vamos a escuchar. A ver, en lo que corresponde a la comisión de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, son nueve miembros, es uno por bancada, ellos tienen la absoluta autonomía de poder elegir su directiva, sé y tengo conocimiento que el día de ayer no han podido instalarse, naturalmente así es la democracia, la democracia tiene sus debates internos y creo que eso es lo mejor, eso es una muestra de que aquí no hay nada que esté, digamos, amarrado o que se esté pretendiendo controlar de alguna parte del Parlamento. En consecuencia, lo que nosotros le pedimos y le invocamos a los nueve miembros de las bancadas, que esperemos que en estos próximos días puedan instalar su junta directiva y puedan instalarse para que puedan hacer el reglamento correspondiente y tengamos la oportunidad de, terminando esta gestión corta, podamos elegir no solo a uno o dos miembros, sino a los seis miembros del Tribunal Constitucional. Yo creo que por la salud del país necesitamos, al menos teniendo su mandato vencido, necesitamos hacer los cambios correspondientes. Pero esto va a estar en base a la responsabilidad que tienen los seis miembros, los nueve miembros de cada una de las bancadas políticas. Entonces, lo que ayer yo creo que es un tema que se presenta fortuitamente y creo que hay que esperarnos más con tranquilidad para que ellos puedan correr y podamos tener la suerte de poder tener esos 88 votos y hacer los cambios de esos miembros del Tribunal Constitucional. La siguiente pregunta, Presidente, era sobre si podía especificar un poco más el tema de la modificatoria del artículo 130 que usted ha anunciado. El proyecto de ley, el significado que tiene es de que la Constitución obliga a que una vez instalado un gobierno, el gabinete que ha juramentado ante el Presidente de la República se presente al Congreso y de acuerdo al artículo 230 pida el voto de confianza. Nosotros estamos proponiendo como partido político que esta, digamos, esta reforma constitucional, el simple hecho de que al Presidente le esté dando la confianza, creo que es la absoluta responsabilidad del Presidente. Y no debería ir al Parlamento a un tema, digamos, de darle la confianza, sino al contrario, deberíamos establecer la metodología de poder, a los 30 días, tener al gabinete en la estación de preguntas que cada uno podría formular de 230 parlamentarios con tiempos limitados y que esto permita ver realmente cuál es la posición de ese gabinete y cuáles son las fórmulas que se van a establecer en la gobernanza de ese nuevo gobierno que en este caso dio como consecuencia el haberle negado la confianza del gabinete jeteriano. Para evitar eso, esto ya ha estado en la Constitución del año 79 y fue establecida esta modificación, entonces creemos que debemos volver a como estuvo la Constitución del año 1979. ¿Qué es el Presidente? Adelante, por favor. Dos temas que, o un tema puntual que no ha sido preguntado por ningún presidente Vizcarra, en el 199 aniversario de vida institucional del Ejército, anunció una partida de 500 millones para invertir en el Forza RIMAC y en CIPAN de la Mayegia. Creo que nos hubiese gustado haberlo escuchado al Presidente, haberse comprometido, siquiera con 25 plantas de oxígeno para las 25 regiones del país. Y eso sí creo que es una preocupación, porque si bien él ha hecho un análisis sobre el tema de la ONP, que quedaría catastrófico para el país, una inversión de la naturaleza sin tener ningún, digamos, recinto de observación con las Fuerzas Armadas, en el momento en que vivimos, creo que es totalmente contraproducente. Muchas gracias.